Bueno, yo lo que os traigo un poco, o sea, voy a estar hablando desde la práctica, desde la práctica artística y traigo unos ejemplos para tratar este tema de la comparabilidad, pero bueno, eso, como digo, desde la práctica artística, ¿no? Bueno, entonces, una de las cosas que he venido trabajando durante los últimos años es el pensamiento campesino y la producción de conocimientos, o sea, la producción de cultura y de intelectualidad dentro de lo que es entorno rural, ¿no? O sea, entendiendo el entorno rural en el más amplio sentido, o sea, no solo lo que viene asociado con las culturas campesinas y de producción de alimentos, sino con todos los otros agentes que forman parte de ese entorno rural, ¿no? Entonces, bueno, hoy, por ejemplo, Ruth nos ha dado un ejemplo buenísimo, ¿no?, de pensamiento campesino, que ha sido el cuento del padroncito, en el que ya nos explicaba distintas formas de entender la economía. O sea, por una parte teníamos a la figura, de alguna manera, capitalista urbana, tal, 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 que entiende la economía por unidades, o sea, por unidad divisa, unidad cesta, unidad 10.000, 5.000 números, y luego, por otra parte, tenemos al productor, tenemos al campesino que entiende la economía de una manera mucho más holística, ¿no?, que entiende la economía como relaciones de un conjunto mucho más amplio, que no es él, comunidad, sino que entiende todas esas comparabilidades o las compatibilidades de las que hablaba Pedro el otro día de esa manera mucho más amplia. Entonces, ahí tenemos un ejemplo buenísimo de lo que es pensamiento campesino, pero no voy a hablar hoy, porque hemos hablado mucho de producción de conocimiento, de producción de pensamiento, sino de lo que voy a hablar es, o sea, no de cómo se produce y tal, sino de el peso social que tiene, depende del productor, sobre todo cuando lo comparamos con el conocimiento científico, ¿no? O sea, qué capacidad de producir mundo tiene el pensamiento campesino, el conocimiento campesino rural, llamémosle como queramos, pero ya espero que nos entendamos lo que estamos hablando, en comparación con el conocimiento científico, académico, XX. Y el científico ya, o sea, tenemos que entender que hay en globo todo, o sea, humanidades sociales, o sea, todo lo que es, de alguna manera, conocimiento institucional. Entonces, bueno, dijo una cosa que me gustó mucho José Luis el otro día, ¿no?, que cuando hablaba de ciencia decía que ciencia no es ciencia en cuanto a su capacidad de verificar, sino en cuanto a su capacidad para hacer que sus juicios se materialicen. O sea, que lo que la ciencia diga al final acaba siendo un hecho porque hay una fe detrás, ¿no? Esa es la manera en la que la ciencia también opera a día de hoy, como una fe más, como una… y esa es la fuerza, ¿no?, de la ciencia. Entonces, luego, por otra parte, hace como dos meses estuve en Jordania y tuve la oportunidad de conocer el trabajo de Munir Fashe, que es un matemático palestino, así es como se escribe su nombre. Lo he puesto porque, o sea, no sé cómo se le conoce aquí, pero bueno, dentro de lo que es mundo árabe es así como una eminencia, ¿no? Y una de las cosas que dice Munir, o sea, él habla de las supersticiones de nuestro tiempo y él utiliza la palabra superstición para hablar de muchas de las cosas que ocurren a día de hoy, ¿no? Y nos pone una como ejemplo en relación con la producción del conocimiento que dice que una de estas supersticiones es que, o sea, hemos venido a, de alguna manera, creer que la única forma de aprendizaje es a través de la academia, ¿no?, a través de una formación, pues, formal, a través de una serie de exámenes, a través de una serie de fórmulas y como que hemos, de alguna manera, obviado esas otras formas de aprender que tienen otras relaciones, ¿no? Y él nos da un ejemplo súper bueno, o sea, él en el momento en el que llega a la Universidad de Harvard como matemático y empieza su tesis, le preguntan los expertos, ¿no? Y dice, bueno, pues, lo primero que nos tienes que decir es cuáles son tus fuentes de conocimiento. Y él, bueno, pues, empieza a dictar, pues, esta publicación, esta revista científica, esto tal, 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 como en una pila, ¿no? Y lo dice, y luego tengo otras fuentes de conocimiento, y una de ellas es mi madre. Dice, mi madre es una modista de Palestina que es iletrada, o sea, ella no sabe leer y escribir, pero tiene un conocimiento intuitivo de la geometría que supera mis conocimientos matemáticos. O sea, ella entiende la geometría y la matemática de una manera que a mí me es imposible. O sea, ella coge, yo la veo todos los días, ¿no?, en su taller, cómo transforma un rectángulo por la mañana en pequeñas piezas que de repente se transforman en un vestido que puede encajar en el cuerpo de una mujer. Entonces, esa es una fuente de conocimiento. Entonces, en el momento en el que Munir suelta esto delante de sus nuevos compañeros, ¿no?, tiene dos tipos de reacción. O sea, por una parte, primero, no es aceptada, eso como fuente de conocimiento. Le dicen, no, o sea, a ver qué publicaciones tiene tu madre. ¿No? O sea, no, a ver qué… Y luego, o sea, por una parte, eso no se le acepta. Y luego, pues, por otra parte, también hay una especie como de semi-ofensa porque él ha tenido la genial idea de ponerles en el mismo nivel. O sea, poner el mismo nivel a un académico de la Universidad de Harvard con su madre en el pueblo de Palestina y tejiendo en el taiz modista. ¿No? Entonces, bueno, cuando habla de este ejemplo, él también nos habla de dos tipos de conocimiento, ¿no? O sea, lo que él le llama conocimiento taeli, que es el conocimiento que aquí se puede entender como conocimiento popular, o sea, que es el conocimiento que se crea en comunidad, que es un… o sea, que pertenece, que es como más desordenado, ¿no? Dentro de lo que… bueno, y con las malas connotaciones que eso tiene. Y luego, por otra parte, o sea, está el conocimiento moasasat, que es el conocimiento institucional. Entonces, él habla que, o sea, estas dos secciones que hay, el conocimiento taali y el conocimiento moasasat, han llegado a una especie de confrontamiento en una especie de nuevo régimen de conocimiento en el que él habla de la ocupación. O sea, él habla de la ocupación del conocimiento. Entonces, en el momento en el que, o sea, él suelta esta palabra, ¿no?, la palabra ocupación, o sea, ahí empiezan, como entraron un montón de otras referencias que nos ayudan muy bien a entender esto de estos nuevos regímenes de conocimiento, ¿no? O sea, donde de repente la palabra conquista o la palabra apropiación, ya sea del conocimiento, de recursos o lo que sea, entran ahí, taca. Y las tenemos ahí en primera fila, ¿no? Entonces, bueno, dentro de todo esto, ya, o sea, asociando en lo que es pensamiento campesino, en lo que son contextos rurales y tal, también ayuda mucho a pensar en lo que el otro día también decía José Luis, de las formas de colonialismo internas. O sea, que no siempre el colonialismo, como ya sabemos mucha gente en esta habitación, no es que un país en un momento dado, una cultura vaya, se haga con las formas, las maneras, el territorio de unas personas, sino que internamente dentro de las mismas sociedades hay proyectos coloniales, ¿no?, en las que unas fuerzas asumen o toman poder sobre otras. Entonces, bueno, cuando pensamos en tema de cultura rural, o sea, sobre todo lo que es aquí, o sea, en el contexto de esta península, ha habido, por supuesto, distintos momentos históricos de colonialidad. La que me ha tocado a mí, de alguna manera, ha sido la parte de la Revolución Verde. O sea, el momento en el que… o sea, no me ha tocado a mí en el principio, claro, porque yo nací con el 79, pero, por ejemplo, a mis padres y a mis abuelos sí que le tocó la Revolución Verde, en el momento en el que llega la modernidad al mundo rural y, de repente, perdonad, voy a beber un poco de agua. Se nos venden todas esas promesas que también se le han vendido a otros pueblos del mundo, ¿no? O sea, se llega con un proyecto civilizador. Se llega con una especie de supremacía tecnológica en la que se nos convence que un tractor vale mucho más que la fuerza de 60 personas, en la que llegan esas promesas de bienestar y esas promesas de desarrollo. Entonces, dentro de todo ese esquema… o sea, es que es muy fácil leer, o sea, a mí me lo parece, todo lo que ocurre dentro del mundo colonial cuando se aplica al mundo rural, incluso aquí, ¿no?, en un país, o sea, lo que sea que le queremos llamar, desarrollado o no desarrollado, europeo o no europeo, da igual. Entonces, ¿qué hay detrás de todas estas promesas de desarrollo tal? Pues hay detrás lo mismo que hay en todos los proyectos coloniales, ¿no?, que es la desposesión, o sea, ¿cómo se dice? Disposición, o sea, quitarle, quitar, ¿no?, quitar, desposeer a la gente de algo. ¿De qué se nos desposee a nosotros, entre muchas otras cosas, de la producción cultural y de la producción intelectual y del resultado de nuestra actividad intelectual? O sea, esto lo vamos a entender mejor, o sea, a través de los ejemplos, porque yo lo puedo decir aquí, pero a veces es mejor ir a las cosas en concreto. Entonces, bueno, quiero presentar un proyecto que hice ahora en el mes de enero-febrero, aquí en el ranchito de Matadero, dentro de una residencia que giraba en torno a la obra de Celestino Mutis y, bueno, de todo lo es la catalogación de la flora de Colombia y tal. Y a partir de ahí, o sea, yo recupero una antigua intención que tenía, que era de estudiar lo que es todas las leyes, todo es el régimen jurídico español, en torno a la protección de las variedades, variedades de plantas me refiero, ¿no? Entonces, desde el año 61 hasta el año 2005, o sea, yo lo que hago es ver un poco qué leyes han salido, o sea, ya pueden ser decretos o pueden ser anexos a leyes existentes, tal y tal, y empiezo a ver un poco el trato que recibe la producción de conocimiento, o sea, porque digamos de alguna manera que hay muchos agentes en la producción de variedades de plantas, pero de alguna manera se pueden de nuevo catalogar en dos grupos, ¿no? Por una parte tú tienes al personal de los laboratorios, al científico que trabaja en un laboratorio a través de distintas técnicas, o sea, ya sean transgénicas o híbridas o lo que sea, de sacar nuevas variedades naturales, o sea, de plantas, y luego por otra parte está el trabajo que se ha venido haciendo desde el principio de la agricultura por generaciones y generaciones de campesinos de, o sea, modificar, de crear nuevas variedades y de hacer mejoras genéticas también utilizando otro tipo de técnicas, ¿no? Más de otro, de origen tradicional o lo que sea. Entonces, esta ley es cuando me pongo a mirar, o sea, cuál es el trato y quién es la figura del obtentor, todas estas leyes que van desde un régimen, o sea, en cuanto a política, desde una dictadura hasta distintos tipos de democracia con distintos presidentes, todas ellas coinciden en que la única persona o el único grupo de personas que pueden entrar dentro de la categoría de obtentor son el personal del laboratorio. O sea, en ningún momento se reconoce el trabajo que hacen estas otras, ¿no?, estas otras colectividades, o sea, yo no de un lugar en particular, sino del mundo entero, ¿no? Entonces, bueno, o sea, con esta idea en mente y también un poco con, o sea, con el cabreo de que de alguna manera siempre haya, o sea, haya como dos grupos que unos son los que tienen el don de escrutinar el mundo, de emitir categorías y otros somos los eternos observados, ¿no? O sea, los que estamos ahí, oye, mírame y a ver qué hago y a ver qué no sé qué. Entonces, era un poco decir, bueno, me interesa mucho de alguna manera invertir el orden de este escrutinio y que no sean siempre, o sea, los economistas, los científicos, los que nos estén mirando a nosotros en torno rural y emiten las categorías que les parezca, sino que me apetece hacer un poco como el ejercicio de decir, no, pues vamos a usar nuestras herramientas de análisis para entender cuáles son los productos de estos otros mundos, ¿no?, como por ejemplo son las leyes. Entonces, bueno, pensando en formas de análisis propias del mundo rural, o sea, me encontré con la figura del Zahorí. Vosotros, algunos de vosotros ya sabéis que es un Zahorí, para los que no lo sabéis, es una persona que tiene la capacidad de encontrar agua o corrientes electromagnéticas con el uso de una vara de avellano o un péndulo y normalmente los Zahoríes, o sea, no solo son capaces de encontrar agua y corrientes electromagnéticas, sino que de alguna manera su conocimiento se extiende y a veces tienen la capacidad de verlo oculto y por oculto podemos entender lo que os queráis imaginar, ¿no?, o sea, desde descubrir enfermedades a personas solo con mirarles hasta en un momento dado, o sea, analizar documentos. Entonces, eso fue lo que yo le propuse al señor Leóncio Frutos, que es el Zahorí del pueblo al lado mío, y que era experto, ¿no?, y la gente le llevaba a él, por ejemplo, cuando cada vez que alguien tenía un nuevo trabajo y tenía un contrato y no sabía muy bien entender ese contrato, se lo llevaba a él y él sin leerlo, solo que en echarle el péndulo le decía si ese documento le iba a traer un bienestar o le iba a traer un malestar. Y en base a eso, bueno, y hay con fotografías y un montón de cosas. Entonces, la idea, al final, el proyecto consistió en hacer una sesión de radioestesia con Leóncio y ver qué leía él en esas leyes, ¿no?, o sea, con nuestras herramientas de análisis que va a ser ahora el que emita los juicios y es el que nos diga cuál es la… qué escala de valor opera en todo esto. Entonces, os lo voy a poner directamente, son seis minutos de… o sea, de… Una, la sesión fueron dos horas, o sea, el vídeo son seis minutos y aquí más se va a ir un poquito, o sea, cuáles son las conclusiones que saca Leóncio de todo esto. Si podemos apagar la luz… Pues yo soy un radioestesista, estesista, que he actuado en varios casos internacionales y me dedico, pues, a buscar agua y cualquier otra cosa de la zona. Yo no suelo salir por ahí lejos prácticamente, más que en algunos casos puntuales que me han llamado y me dedico, pues, a una empresa pequeña de transporte, de obras públicas, cosas de esta, de máquina de pequeño. ¿Qué veía yo en la hoja blanco? Pues no lo sé, no puedo daros explicaciones. Conecto con mis seguidantes y pregunto. ¿Esto cómo está? ¿Bien? ¿Mal? ¿Hace bien a esto? ¿Perjudica? Y según me ordena el mandamás, que es el péndulo, tengo que responder positivo o negativo. Entonces, me va sirviendo de guía y me dan unos pinchazos, las niñas de los dedos. Ante una consulta y un tipo de otro, me dan unos pinchazos. Y eso es lo que me dicen, sí o no. Cuando llegue a un sitio, pinchazos, aquí está, esto. Aquí hay otra cosa, tal. Y es que me pinchan, te dan como escalantes, ¿sabes? Finas, pero yo lo siento, claro. Y esto, queremos saber si es bueno para alguien o es malo para todos. A los ejecutores, vamos a ver. Perjudica a los ejecutores. A ver, es otra. Esta va a ser buena, los ejecutores. En alguna, una pequeña experiencia, pero se lo bajan. No sé por qué. Ni que habla dentro, pero se lo mejor. Bueno. Malo. Muy malo. Muy malo. Para los ejecutores, ¿entiendes? Envenenar a los ejecutores. Muy malo. Muy malo. Maldito hermano, ¿qué pasa aquí? En realidad tenía que mirarse para el bien de la agricultura, que es la que tiene que mantener la población, buscar un equilibrio, buscar un equilibrio razonable para que la agricultura subsista. Entonces, tiene que la agricultura producir, con un esfuerzo siempre, pero producir para que pueda subsistir. Y que haya un almacén de material como había antes. Unos siglos de año para otro, unos precios más o menos garantizados. No que ahora sube una cosa, viene abajo a otra, y los hombres no saben si va bien. Estamos aquí en un engaño permanente. Y me pertenece y me pertenece a que pertenece aquí nadie, nada a nadie. Y en el campo doble, a ver si llore y no llueve, si no coge nada, dice, que me den, como esto, zona catastrófica. ¿Sabe? Y hay menos grabadores de los que hacía falta. ¿Qué es de gracia en el campo? Los días buenos hay que trabajar diez noches, si es posible, y aprovechar todas las máquinas. Cuando están viviendo y en la mitad, que nadie toque la tierra. La tierra es un ser vivo, y como un tal hay que cuidarme, como un ser vivo eternamente. Una vuelta mala en la tierra, no vuelves a ser tierra en la vida. Años y yo estaba en ser buena. Y yo lo sé desde joven, que como tu padre lleve a la tierra, es muy jovencito, contrató. Y cuando hemos dado una vuelta mala a una tierra, con hielo, o si está viviendo, esa no vuelve a dar nada nunca. La mejor tierra, ¿y por qué? Como otros que meten la lava allá hasta el fondo, para dar la vuelta, para sacar lo de abajo, metelo de arriba abajo. La mayor tontada que hay. Tenemos siete pies. La de arriba es la que nos cubre casi todo. Las otras están en retaguarda, cuando muera de arriba, van a cerrar y a formarse cada vez la nueva piel. Y la tierra pasa igual. No hay que andar tanto. Hay que, en la hora urbana, rasgar, no voltear. Cambiar la hielo de casa, las patas para arriba. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Están bien protegidos en el laboratorio, pero cuando pasen por lo menos 50 años, que se han visto los resultados. No de tres o cinco años, no. Esas son unas pruebas, pruebas que tienen que pasar muchos años, para ver en qué ha degenerado todo eso. Mientras eso no ocurra, el que sabe de agricultura es el agricultor mayor. Los ancianos, que han tenido cabeza y han subsistido en el campo, y han sido ejemplos de la zona donde viven, esos son los que han sabido llevar las cosas a buen término hasta ahora. Que la innovación es buena, nadie lo puede poner en duda. Se puede mejorar todo. Y con las nuevas técnicas y tanta gente que hay con estudios ahora, puede mejorarse algo, pero con cuidado. Con mucho cuidado. Que al tener una cosa, no se hace así como así. ¿Por qué un producto sembrándole un día determinado, da el doble que sembrándole 8 o 10 antes o 15 después? Ese día, ¿por qué es ese día? Que le diga la pena al laboratorio. ¿Qué tiene ese día? Es un santo siempre. ¿Por qué ese día sembrándole da mucho más que el doble de días? Que le diga la explicación al laboratorio, no lo puede dar. Lo da la experiencia de la vida. Yo estas cosas las veo, que para dar una ley, primero tienen que contar con los que van a sufrir obligaciones de la belleza. Lo primero. Segundo, el que haga una ley de estas, tiene que ser agricultor profesional. Es como ahora en las carreteras, hacen curvas los ingenieros. De tal forma, que no hay quien pase con un camión grande. Yo no permitiría hacer nunca un proyecto de una carretera, a un ingeniero que no estaría como mínimo dos o tres años con un camión en carretera. ¡Mínimo! Para que tenga un valor, ese es tuyo. Si no, no agarra nada, porque el que vale es el que va andando por ello. Y luego, ¿qué pasa? No el que está en la oficina. ¿Qué? Viene esta cosa aquí. Pues no hace frío, ni negra, ni negra, ¿qué viene aquí? Y no lo hace comer. Y el que está afuera, ¿qué? Que es el que realmente no trae la comida. Ese, ese. Y va y viene y sufre. Un día, un día, cinco minutos y una avería. Pero se ha montado esto, toda la base de papeles. Estamos en una época de los papeles. Y el papel nos hará sufrir lo insufrible, como las enfermedades de ahora. Enfermedades raras. No hay ninguna rara. Es todo explicable y bien explicable. ¿Qué pasa? Que el mayor mal del humano es el frío. Como el frío no se materializa en ningún documento, no es tangible, no es dinero, no es materia. Eso es como los sentimientos. ¿Cómo sabes lo que quieres tú a tu padre, tu padre a ti? Sin dudar tenéis que quereros. Pero ¿cómo se ve? Pues a ver, números, a ver. Saca números. Nunca es el grado importante en la vida. ¡Nunca! Bueno, pues estas son las conclusiones que saca Leoncio, que en realidad está afirmando un poco lo que he estado diciendo antes, ¿no? O sea, quiero decir que no hay solo una forma de conocimiento, que también la experiencia vital es una forma de aprendizaje, que es lo mismo que dice Munir, que es lo mismo, que, a ver, seguramente todos en esta habitación lo sabemos, pero es una de las supersticiones que existen ahí fuera y que realmente están operando. O sea, es que simplemente hay que escuchar las conversaciones en los bares o las cosas que incluso a veces se nos escapean a nosotros, ¿no? No, bueno, es que no hables con este, es que es que no tiene estudios. O es que no sabe nada. O sea, siempre estamos como en estas categorías de lo académico, lo no académico y todas estas otras formas de conocimiento que parece que nunca son capaces de... O sea, que no tienen ningún tipo de soberanía, ¿no? Que siempre se quedan... O sea, hay aplastadas por lo folclórico o por las otras miles de categorías que le están cayendo una sobre otra. Entonces, de alguna manera, o sea, esta es un poco como la obsesión que tengo, o sea, de trabajar de alguna manera como desde el arte para visibilizar o para lo que sea, o sea, o para simplemente compartir cosas que yo me encuentro de diario en el entorno donde vivo, pero que no tienen canales de salida, ¿no? O sea, ¿en qué momento, a no ser que tú estés ahí en ese pueblo, en ese contexto, vas a encontrarte con estos otros mundos? Entonces, bueno, otro ejemplo de otro proyecto donde trabajo con esta idea de los... A ver, vamos a salir de aquí... De las comparabilidades entre discursos. Es un proyecto... Este es el primer proyecto que yo hago en Cairo en el año 2010 con el apoyo de Matadero Madrid y de la Embajada de España en Cairo y con la Galería Townhouse, ¿no? Este proyecto se llama el Museo de Agricultura Mundial y en lo que consiste es en un museo, o sea, es un museo que estéticamente lo creo a imagen y semejanza del museo real que existe de agricultura en la ciudad de Cairo, que es un museo que abre en el 38, es un museo que nace bajo el protectorado británico, es un museo colonial per se, ¿no? O sea, es como el modelo de museo colonial. Entonces, me apropio de alguna manera de este tipo de lenguaje estético, de museo colonial de esa época para traer de alguna manera y juntar todos los discursos que existen en torno a la utilización de la biotecnología en los alimentos. O sea, cuando aparece todo lo que son los transgénicos y toda la manipulación genética en la producción de alimentos y de cultivos, también aparecen un montón de discursos en torno a los beneficios que eso puede aportar o los riesgos que eso puede traer, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que hice fue juntar todos los discursos existentes en base a esto, en el contexto del museo, y ver cómo entre ellos, de alguna manera, nos hacían ver cuál es la realidad final, ¿no? Y si realmente existe tal realidad. Entonces, el museo, aunque sí que es una polifonía de voces y hay un montón de discursos, te encuentras datos desde las Naciones Unidas hasta datos científicos, hasta tal, también están mezclados con historias e información recopilada por sindicatos de agricultores, hechos reales, así como tal cual, y luego hay mezcla de fantasía, de ficción, y todo está mezclado con una especie de cabinete de curiosidades en la que nadie sabe muy bien cuál es la verdad, ¿no? Porque al final de lo que se trata es que, o sea, como todo el mundo sabe en esta habitación, o sea, la verdad es una construcción social. Entonces, ¿cómo llegamos a todo esto, no? El museo, o sea, no es un museo neutral para nada, o sea, lo que nos muestra es justamente la jerarquía que hay en los discursos, o sea, cómo el discurso, de alguna manera, científico, político, económico, XXX, está por encima de todos los otros discursos, y es el museo dominante. Con lo cual, en el museo lo que vais a ver es que los mejores lugares los tienen, pues, estos discursos, ¿no? Y luego, en un segundo plano, vamos a encontrar, de alguna manera, información que viene de otros territorios y nos, de alguna manera, o complementa o contradice la información grande, ¿no? La información de los grandes paneles. Entonces, así, a modo de ejemplo, por ejemplo, esta es la primera habitación, que está dedicada, de alguna manera, a explicar qué es un transgénico, y luego a poner los tres argumentos más fuertes que se utilizan para convencer a la ciudadanía de que esto es una práctica deseable, ¿no? Entonces, aquí en el primer panel tenemos el típico gráfico en un lenguaje científico que te explica en qué consiste. Claro, con un lenguaje científico, que porque es científico tenemos la ilusión de que lo entendemos todos, pero en el momento en el que te pones a leerlo, o sea, es una abstracción más, ¿no? Igual que el mismo dibujo. Y luego, al margen, por ejemplo, lo que tiene es otra serie de dibujos, os voy a enseñar uno ampliado porque ahí no se ve bien, que te dan otra versión de en qué consiste un transgénico, ¿no? Esto es como una coña de lo que es la ley de Mendel, ¿no? En la que decimos, bueno, ¿cuáles son los efectos de la herencia entre una araña y un tomate? Si una araña y un tomate tuviesen una relación romántica, la primera generación serían tomates más o menos normales, pero en la onceava generación ya tendréis a los monstruos, ¿no? Entonces, estas dos formas de explicar las cosas, o sea, que las dos son abstracciones y las dos no dejan de ser supersticiones, interpretaciones, de alguna manera nos ayudan a ver en qué consiste esto, ¿no? O sea, aquí tenemos la vaca soja, aquí está la rata lechuga, aquí está la araña patata y la vaca caña de azúcar, que todas, de alguna manera, vienen en experimentos que no pueden haber tenido lugar en los laboratorios porque muchas de estas informaciones también se mueven a modo de rumor, ¿no?, entre distintas comunidades, incluso, o sea, por Internet, pero al final no se trataba de eso, de ir a los hechos, sino de ir a todos los procesos especulativos para intentar enterarnos de qué es realmente lo que está pasando. Luego, por ejemplo, otro ejemplo más de cómo funciona este museo es aquí, en estas otras paredes, en esta esquinita de aquí, tenemos uno de los argumentos o propagandas, depende de cómo cada uno lo quiera ver, que dice que la razón por la que hay que implementar este tipo de tecnología es porque mejora la vida de los agricultores, ¿no? Entonces, cuando vamos al detalle, ¿qué pasa aquí? Tenemos, bueno, primero una pintura de qué es para una multinacional que produce transgénricos, la idea de un agricultor contento, ¿no? Entonces, me puse a mirar todas las páginas web, o sea, de Singenta, de Monsanto, tal, 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 y cómo ellos se habían, de alguna manera, apropiado de todo el lenguaje del National Geographic, ¿no?, de todo el exoticismo que rodea la figura del agricultor y aquí tenemos, pues, a dos campesinas de algún país asiático hipercontentas con la cara llena de barro y un bunch of dollars, ¿no?, como un paquete de dólares en la cabeza. Entonces, cuando tienen que utilizar una imagen para representar cómo se mejora la vida de los agricultores, esta es la imagen que ellos eligen, ¿no? Y el argumento, de alguna manera, viene a ser este, ¿no? Los agricultores que utilizan este tipo de semillas mejoraran sus ingresos y de tal manera, como todo el mundo entiende, si tienes más ingresos, pues eres más feliz, ¿no? Y luego, abajo, o sea, aparece la contra, o sea, el otro dato que viene de una asociación de agricultores de la India que te está dando datos que desde el año 2005 hasta el año 2010 ha habido 572 agricultores que cometieron suicidio a través de una deuda adquirida por la compra de este tipo de semillas. O sea, hubo una promesa, o sea, de nuevo, se llega, ¿no? El proceso colonial llega, se nos promete el oro y el moro y se vende un producto para el que tú, para acceder a él, tienes que endeudarte y al no poder pagar esa deuda porque tu cosecha no ha sido la esperada, no puedes pagar esa deuda, eso supone un deshonor y la salida a eso, en ciertas culturas, es quitarte la vida. Entonces, bueno, de alguna manera, estas son las comparabilidades en las que opera el museo, ¿no? O sea, te está dando datos que vienen de distintas fuentes y te los está poniendo de tal manera que está evidenciando cuáles son las conexiones o desconexiones entre los datos y de así vas pasando de una habitación a otra, ¿no? O sea, la siguiente habitación se llama Alimentando al Mundo y aquí lo que te encuentras es de alguna manera con toda la mitología en torno al hambre. O sea, lo primero que te encuentras es, bueno, pues una vitrina con todos los alimentos que se producen en Haití. Haití, que es uno de los países que está altamente estigmatizado por su pobreza y por todas las calamidades que les pasan, las naturales islas supernaturales. Resulta que es uno de los grandes países productores agrícolas y tiene una maravilla de agricultura donde producen de todo y eso no se dice en ningún sitio, ¿no? Y luego, ¿qué es lo que comen los haitianos? Aquí hay una otra vitrina que contiene las famosas galletas de barro donde, bueno, las galletas de barro fueron un mata-hambre que se ha usado a veces en Haití cuando los agricultores no pueden comprar el propio producto que ellos cultivan. Porque es un producto que sale del país, es un producto que entra en una red de distribución global y el dinero que ellos reciben por su trabajo no es suficiente para pagar por los mismos alimentos. Entonces, al final, el ingenio local acabó creando esto que son las galletas de barro que consiste en una mezcla de un tipo de arcilla con aceite vegetal, sal, pimienta. Y esto es un objeto económico también. O sea, hay un mercado de las galletas de barro y cada una vale cinco centimos de dólar. Entonces, entre estas dos realidades, ¿no? Entre estos dos hechos, cuáles son las conclusiones que podemos sacar de todos estos contrastes, ¿no? Y cuál es la realidad. ¿Por qué nos están diciendo todo el rato que los de Haití son súper pobres y solo comen galletas de barro y nadie nos está diciendo la maravilla de agricultura que tienen, ¿no? Esta idea de que, o sea, la pobreza como excusa y de nuevo como superstición. Todo el rato, últimamente, bueno, es como la idea de escasez, la que justifica todo. Bueno, desde las políticas aquí que tenemos nosotros en la península hasta todo lo demás, que es que no hay, no hay. Entonces, bueno, de alguna manera todo el museo funciona así, o sea, te va dando como información contradictoria de distintas fuentes, pero también lo que está haciendo es ocultarte información. O sea, después de que sales de esta otra habitación entras en este hall que está lleno de puertas cerradas con rótulos que apuntan a los posibles contenidos, ¿no? O sea, medio ambiente, legislación, salud y comercio. Entonces, las relaciones comerciales, ¿no?, con las que se están negociando lo que son los transgénicos en el mundo, o sea, no las conocemos como paisanos, o sea, como ciudadanos, no tenemos ni idea de cuáles son las relaciones comerciales, cuál es el posible impacto que pueden tener sobre la salud, cuál es la ley que, si existe o no existe, que regula el tráfico de este tipo de cultivos. Y luego aquí abajo en una esquinita tenemos otra señal que esta no tiene ni puerta porque ya no le importa a nadie, que es la labor, ¿no?, las condiciones laborales del campesinado. O sea, las condiciones laborales del campesinado son tan irrelevantes en el contexto del museo y en el contexto de la construcción de discurso que no tienen ni siquiera puerta en el museo. Pero hay una puerta más y esta sí que está abierta porque está claro que hay que conocer lo que pasa aquí, y esto es la propiedad intelectual. Esto es un poco también lo que trabajo en el proyecto de Leoncio, el Zahori. Entonces, aquí puedes entrar perfectamente y enterarte un poquito de cómo funcionan las patentes sobre la semilla y cómo se construyen los discursos en torno a esto, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, luego aquí, de nuevo, te encuentras datos reales, mentirijillas, exageraciones, todo mezclado, y aquí tenemos, bueno, pues las cabinas, las vitrinas que te muestran pues las distintas tipos de semillas patentadas pasando desde los transgénicos a los híbridos a los subhigéneris y luego las normales, ¿no? Y aquí, por ejemplo, hay una mentirijilla metida que es de una semilla que es de un césped y la patente la tiene el Real Madrid. Entonces, es un tipo de césped que crece muy bien, aguanta los hielos de Madrid, que da gusto, entonces, bueno, pues ahí está la patente de tal, ¿no? Entonces, aquí se mezclan un montón de cosas, o sea, te encuentras desde los contratos que hacen firmar a los agricultores en cuanto compran ese tipo de semilla en las condiciones de uso hasta la tecnología que se ha venido a llamar Terminator, que es la tecnología que hace que tú puedas producir como mira, a ver si habéis visto en el tren en la estación de Atocha ahora hay unos anuncios gigantes de una sandía que se llama Fashion, la Fashion es una Terminator, no tiene semillas, o sea, es un cultivo que solo se produce una vez y no puede generar otros cultivos, son cultivos estériles. ¿Ves? No está tan lejos, ¿no? O sea, quiero decir, que de alguna manera el contexto ciencia ficción este, está aquí en nuestra casa. Entonces, bueno, aquí también te encuentras con la policía genética, que es un cuerpo real que existe de policía en Estados Unidos para perseguir un poco a toda la gente que no cumple los acuerdos de no compartir la semilla, no guardar la semilla para el año siguiente, que son parte de las condiciones de comprar semillas patentadas. y luego aquí hay otra vitrina que se llama los cultivos huérfanos, que de nuevo alude a todos estos proyectos, o sea, a todos estos proyectos coloniales de acaparamiento de la producción intelectual del campesinado, ¿no? O sea, ¿qué es un cultivo huérfano? O sea, los científicos le llaman a un cultivo huérfano cuando no tiene interés para la comunidad científica. O sea, si un cultivo tiene un interés en un ritual de lo que sea o para la alimentación de una comunidad en particular, eso no tiene ningún valor. Es solo el valor que puede tener en un contexto científico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tú le llamas a un cultivo huérfano? O sea, le estás diciendo dos cosas. O sea, por una parte, estás negando un origen, ¿no? O sea, no tiene padre, no tiene madre, no tiene origen, o sea, es como una cosa ahí medio que no sabe muy bien de dónde viene. Y luego, por otra parte, también estás diciendo que no tiene dueño. O sea, es huérfano, no pertenece a nadie, ¿no? No tiene una familia, no tiene un seguimiento. Entonces, estas categorías, estos lenguajes que se establecen, o sea, son parte de este proyecto de estos regímenes de conocimiento, ¿no? Para, de alguna manera, primero desposeer y luego apropiarte. O sea, lo primero que tú tienes que hacer para apropiarte de algo es quitarle el valor que alguien le puede haber dado. En el momento en el que nadie se interesa, te lo apaga. ¿No? Entonces, bueno, esto es un poco cómo va funcionando todo este museo que ya nos lleva de esta habitación a la última. Entonces, de alguna manera, o sea, en la habitación de la propiedad intelectual te vas dando cuenta pues de, o sea, cómo el grado de especulación que existe hoy en día con los alimentos se ha producido gracias a la introducción de estas tecnologías, ¿no? Que nos han llevado a la cosificación y a la comodificación de los alimentos y el último paso ya son los bancos. O sea, el último paso final, una vez que has transformado la semilla en algo, en una comodidad, en un diamante, en un lingote de oro, en algún sitio lo tendrás que guardar. Entonces, aquí en esta última habitación está el caso de un banco de semillas que existe en el Svalbard, que es, bueno, es una isla que pertenece a Noruega por algún tratado de estos mágicos y está ahí como en el norte de, o sea, en el polo norte y ahí hay una, hay una fundación, o sea, la cara visible de este proyecto es Global Trust Foundation que está sujeta por las donaciones de los mismos fabricantes de las semillas transgénicas, o sea, está Singenta Metido, está Monsanto, luego tiene la fundación Rockefeller que apoya bastante todo lo que es tecnología transgénica, Bill y Melinda Gates y el perfil que tiene de nuevo de discurso es un perfil filantrópico, o sea, no es como hola somos un banco y lo que queremos es aquí guardar las semillas, sino lo que estamos haciendo es rescatar al mundo, ¿no? Securing World and Crop Diversity, o sea, lo que estamos haciendo es rescatando y asegurándonos que la biodiversidad del planeta no se va a perder sino que nosotros la vamos a guardar, no os preocupéis. Entonces, en lo que consiste este sitio es en un, bueno, una ciencia ficción bastante real, ¿no? Es una gruta excavada en una, en esta montaña helada bajo no sé cuántos grados, centígrados, anti, como tipo búnker, antibombas nucleares, anti todo, o sea, que pase lo que pase las semillas van a estar bien y ahí lo que se acumula son semillas exclusivamente relacionadas con la alimentación, o sea, no hay nada que tiene que ver con el mundo textil ni nada que tiene que ver con el mundo de la medicina, es solo comida y ninguna de ellas está manipulada genéticamente, o sea, son, es un archivo de material genético, eso es lo que realmente es, o sea, el interés que hay ahí detrás de todo esto no es la semillita, sino el código genético de esa semilla. Entonces, o sea, todo esto de alguna manera cómo se justifica, tiene que haber, o sea, si tú estás haciendo esto es porque hay un, una amenaza, ¿no? Entonces, ¿cuál es la amenaza? Entonces, aquí tenemos el, los paneles de las posibles amenazas y en el discurso de, de esta organización, las grandes amenazas de la biodiversidad son los desastres naturales, el calentamiento global y la guerra, ¿no? Entonces, luego hay aquí otro pequeño cartelito, este es de la FAO, de las Naciones Unidas, en el que te está diciendo que la razón por la que hay esta pérdida de biodiversidad tiene que ver con la introducción de los cultivos genéticos y con el monocrop, ¿no? Con los monocultivos, en el momento en el que se introducen un solo cultivo en grandes superficies de terreno y la siguiente viene a ser la agricultura industrial y la siguiente viene a ser la deforestación y la siguiente viene a ser urbanismo, o sea, y solo al final, al final, al final del todo aparece la guerra o sea, y las otras, los desastres naturales y el calentamiento global no aparecen para nada. Entonces, o sea, ¿cómo se construyen estos discursos? O sea, ¿cuáles son los datos que se nos están ocultando y cuáles son los datos que se nos están revelando a través, o sea, para crear esas supersticiones de las que hablaba Munir, ¿no? O sea, ¿cómo se crean estos regímenes de conocimiento a través de estas supersticiones y estas supersticiones están basados en un juego de visibilidad? O sea, mira esto y no mires esto y sobre todo, también oculto, en todo lo que son esos datos que parece que todos entendemos pero que vienen siempre apoyados por algoritmos X, ¿no? O sea, siempre nos vienen dados a modo de porcentajes y tal y tal, pero ¿qué quiere decir el final del día? ¿no? O sea, entendemos realmente todos, o sea, yo no tengo ni idea de lo que significa, por ejemplo, que un país como Egipto importe el 80% del trigo. O sea, sí entiendo, claro, que hay una parte muy pequeña que se produce en el país, la demás viene de fuera, pero no entiendo las condiciones de ese trigo que entra. o sea, o sea, ese 80%, es una parte que viene, que ha sido comercializada a través de los mercados de futuro, es una parte que viene de unos barcos que han estado dando vueltas por el mundo durante un año y tiene una cantidad de hongos que te mueres, o sea, ¿qué quiere decir todo esto, no? O sea, al final de cuentas. Entonces, voy a mirar la hora. Decidme vosotros si tengo tiempo para presentar otra cosa más. Sony, cuarto, si no, abrimos rol de preguntas, ¿no? Porque la, creo que la traducción se va en 15 minutos. Hombre, lo puedo hacer en plan metralleta, como he venido haciendo todo. Bueno, sí, lo voy a, venga, vamos a lanzarnos ahí rápido. Bueno, como estaba hablando del tema de los algoritmos y de los porcentajes y del valor de los números, ¿no? A la hora de construir mundo, hice este otro proyecto que se llama el restaurante no egipcio, también en Cairo, esta vez en un barrio que se llama Ardenlewa, que está construido, como muchas otras zonas de Cairo, sobre tierra agrícola. O sea, está construido de manera ilegal sobre tierra agrícola. Entonces, este restaurante, de alguna manera, lo construí a forma de traductor, o sea, como si fuese un dispositivo para traducir todos esos datos que nos vienen dando en los noticiarios, en los periódicos de porcentajes acerca de la agricultura del país y sobre todo del mercado que hay de las exportaciones y las importaciones y ver si de alguna manera podíamos intentar entender en qué consiste esto, ¿no? Entonces, bueno, fue un restaurante que estuvo abierto durante un mes, está hecho a imágenes y semejanza de todos los restaurantes del barrio, o sea, no tiene nada especial. Aquí, bueno, lo que veis, o sea, una pequeña cocina y una zona para sentarse fuera, ¿no? Entonces, la forma en la que este proyecto funcionó es que cada semana cocinábamos de acuerdo con un dato, ¿no? O sea, o con una realidad de alguna manera. Las primeras dos semanas funcionaban juntas a manera de comparabilidad y las otras segundas, las otras dos últimas semanas también funcionaban como equipo, ¿no? Entonces, en la primera y segunda semana lo que hicimos es trabajar sobre el mercado, la relación mercado-producción que existe en Egipto. Entonces, la primera semana lo que hice fue invitar a una a una chef que se llama Elizabeth que trabaja en los hoteles de cinco estrellas para que ella nos consiguiese comprar todo aquello maravilloso que se produce en Egipto pero que no se queda en el país. O sea, todas aquellas verduras, hortalizas, tal, 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 de altísima calidad, muchas de ellas también orgánicas y todo lo que le quieras llamar, pero que ni las hueles. O sea, no están en el país, no las ves en el mercado, tal, tal, tal. Igual si te vas al Semiramis o al Hilton igual te las puedes encontrar, ¿no? Pero nada de eso está en el país. Entonces, ¿cuál es la producción? O sea, esa producción que se va fuera. ¿A qué es lo que parece? ¿A qué sabe? Entonces, ella consiguió hacernos la compra y vino durante una semana y estuvo cocinando de acuerdo, o sea, las recetas que puedes encontrar en un hotel de cinco estrellas en el centro de Cairo para darnos a entender a nosotros y a toda la gente del barrio qué es esto al final, ¿no? y esto es un poco lo que parecía, no sé si lo veis bien, esto es uno de los platos y luego la siguiente semana lo que hice fue invitar a cuatro cocineras del barrio a que cocinasen de acuerdo con sus presupuestos caseros, o sea, si Wafá tiene una libra por persona al día, ¿qué es lo que se puede cocinar con una libra egipcia? y así, ¿no? entonces cada día o sea, nos fuimos moviendo de una economía a otra y fuimos viendo o sea, qué es lo que está accesible en el mercado y a qué se puede, o sea, con qué nos alimentamos en relación a nuestro capital. Bueno, este es otro de los platos que este es el kosheri que es uno de los platos tradicionales, ¿no? Luego, en las siguientes dos semanas en lo que consistió fue en pensar cuáles son las consecuencias de ese movimiento urbano que existe que está acaparando no sé cuánto porcentaje de las tierras fértiles de Egipto, pero ¿qué quiere decir que haya tantos porcentajes de tierra fértil al final o que no las haya o que haya un edificio encima o que quiere decir al final del día, ¿no? Entonces, el ejercicio un poco de traducción consistió en cosechar los ingredientes de nuestra comida de ese suelo de la misma zona del restaurante que hace 30 años estaba en producción, o sea, tú hace 30 años podías ir ahí y coger mulgeya o coger gaguafa o lo que quiera que quisieras coger y llevarlo y cocinártelo. Pero, o sea, hoy por hoy ¿qué te encuentras? Entonces, bueno, salimos a cosechar y pues lo que nos encontramos fue basurilla, o sea, pues chicles, pañuelos, cigarrillos, plástico, tal, 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 tal. Entonces, el primer día la mayoría de las cosas que cocinamos fueron guarrerías y luego a medida que la zona nuestra de cosecha se fue haciendo mayor, ¿no? Cada vez nos íbamos alejando más del restaurante hasta que llegamos a la zona del canal, de uno de los canales que hay ahí de riego, bueno, pues pudimos encontrar garagua y barsim que vienen a ser, o sea, alfalfa, vamos, que es lo que crece ahí para darle de comer a los burros. Entonces, este era un poco como de alguna manera un escáner de esta realidad, O sea, ¿qué quiere decir que tengamos construido el tanto por ciento de la tierra agrícola? Y era un escáner de alguna manera de superficie, ¿no? Solo para ver qué pasa con la superficie del suelo. Y luego, en la última semana, la historia era ver qué pasa en ese mismo suelo pero hacia adentro, o sea, no ya de manera horizontal sino de manera vertical, ¿no? Entonces, invité a Salima Ekran que es una arqueóloga que lleva trabajando en Egipto toda la vida y con su ayuda en el parking de atrás del restaurante conseguimos abrir un agujero en lo que era en ese parking y ver qué quedaba ahí, Hacer como un ejercicio de arqueología y ver qué es lo que nos encontramos en ese suelo. Entonces, después de un metro y medio de desecho pero sólido, o sea, ya no había garanjas podridas ni cosas blanditas sino que era todo en plan cosas secas, pues, o sea, metal, cristal, cerámica, después de eso, de un metro y medio de escombro nos encontramos con esto, con la tierra fértil del Nilo. O sea, que estaba ahí, claro, sigue ahí, obviamente, y pudimos sacar varias de las piezas y llevarlas de nuevo al restaurante. O sea, todo lo que nos íbamos encontrando lo llevamos al restaurante para compartirlo con lo que ya entonces se habían creado los comensales habituales, o sea, los clientes, no sé cómo llamarlos, la gente que venía al restaurante de a menudo. Y nada, o sea, entonces, bueno, aquí hay algunas imágenes rápidas del día de la inauguración Bueno, entonces, un poco de alguna manera en qué fue lo que ocurrió durante este mes. O sea, se convirtió en una conversación de un mes con el barrio, o sea, empezamos, bueno, además, en Egipto, la cosa que pasa ahí es que la gente tiene una curiosidad aplastante, entonces, en el momento en el que tú haces cualquier cosa, enseguida la gente viene y te pregunta ¿qué estás haciendo? Y a partir de ahí, o sea, empezamos a dar comidas hasta el punto en el que, o sea, enseguida empezamos a dar rollo de 60 y 70 comidas al día hasta el punto en el que nos quedábamos en producto antes de cerrar, ¿no? Y al final se convirtió en eso, o sea, como una especie de conversación de un mes en el que se trataba de, entre todos, intentar de alguna manera entender estos otros códigos que vienen en los periódicos, que están sacados por expertos y analistas, pero que yo no entiendo y mis vecinos tampoco entendíamos ninguno, ¿no? Pero al final sí que era más fácil para nosotros ver un poco las consecuencias de este tipo de política, de este tipo de datos en el plato, que el plato es el terreno de lo familiar, ¿no? Es el terreno en el que, bueno, pues esto es lo que significa al final de cuentas, significa que tengo que comer lentejas todos los días o significa que no tengo nada para comer. Entonces, bueno, como vamos pillados de tiempo, si queréis abrimos la ronda de preguntas ya, ¿cómo lo veis? Os enseño un vídeo rápido de cuatro minutos del restaurante. Vosotros me decís, chicos, solo para que veáis un poco cómo funciona el... Pues venga, vamos, vamos a darle duro a las preguntas. Bueno, va, felicidades en primer lugar por la presentación. Yo te quería plantear un problema, no en respecto a tu trabajo, sino también en relación a donde he trabajado yo, que he estado durante unos cuantos años trabajando un poco estos temas de ecología, de medio ambiente. Y, a ver, no sé cómo plantearlo, pero yo me acuerdo que en el cole también, un día fuimos al cole y nos hicieron eso de sentarnos como por continentes, ¿no? y si te tocaba a África no comías nada y si comías en no sé dónde te hacían todo eso, ¿no? Quiero decir que el problema de este tipo de... que me he encontrado yo, ¿no? al trabajar este tipo de cuestiones que es un poco como saltar ese nivel informativo muchas veces, ¿no? O sea, que la urgencia es tal y el efecto es tan necesario, ¿no? Pero muchas veces cómo saltar ese... ese... ese señalar el problema solamente, ¿no? Como... no sé cómo plantearlo, pero... o sea, cómo hacer del problema ecológico algo... algo que... que vaya más allá de intentar restituir un orden, ¿no? O como generar una... una ruptura, no sé, de sentido, de... no sé, cómo... o sea... no sé, no sé si me explico. Sí, sí, yo te entiendo. O sea, es una pelea continua porque el lenguaje relacionado con lo ecológico ahora mismo está súper mal logrado ya. O sea, es de nuevo la misma batalla, ¿no? O sea, de conquista y de apropiación en el momento en el que sale la idea de la ecología tal, tal, a los dos minutos ya se la ha cogido alguien y se la hace suya, o sea, porque los más ecologistas son los... o sea, estos campeones de los que hablamos antes, ¿no? O sea, de la producción de los genes. Tú entras en la página web de Monsanto y todos lo hacen por el bienestar del planeta. O sea, entonces, esa es la pelea realmente. O sea, hay que entender que no se... o sea, que es una pelea constante que no se va a ganar nunca, o sea, ni ganar ni perder. Lo que se trata es de estar en el barro, o sea, de estar ahí todo el rato y viendo en qué momento hay esas conquistas y reconquistas y todo el rato peleándonos por lo mismo, o sea, por la construcción de sentido, ¿no? Y porque lo que a ti te interesa y las cosas que a ti le das valor en un momento dado tengan cierto tipo, o sea, sean compartidas por otros y lo que tú piensas se convierta en otra superstición. No nos queda otra. Thank you very much for the contribution and I could only not in agreement and I have to add that it might be not only the question of information, it is not a question of information and enlightenment. I thought it is also it is more a question of ideology. So we are not confronted with corrupt corporations. They are corrupt but they are believing absolutely in what they are doing. So what was astonishing me most was that scientists from Monsanto and Syngenta were getting the World Food Award 2013, I guess, and they believe in it and that is what makes it even more scary. I totally agree with you. I mean, in one of the places that I visit during the previous research for the World Agriculture Museum project, I had the chance to visit the genetically lab that they have in the Ministry of Agriculture in Egypt and I met these beautiful young scientists who believe that they are doing the best for their country and for their economy and for agriculture. So at the end of the day, this is exactly it. I mean, it's a value system. It's mythology or whatever. It's a superstition. So these are the ideas that are constructing the world. You know, and of course we all want to be little heroes and be, I mean, nobody, I mean, you can ask Dracula, or like, I don't know, like a very bad person or whatever and they will all agree that they are doing the best for, you know what I mean? So that's the battle. I mean, the battle is a battle of values. I mean, nobody is doing what they are doing just because they want to mess up things. Hello. Hello. I wanted to ask you how it dificulta or it helps you to treat these issues from the role of the artist and what happens when, or if it's a problem or not, when you pass from a level of acting in the field to when you become a level of representation in the art gallery or the museum. Toma. Claro, sí, pues ven, ahí está el kit de la cuestión. O sea, cómo uno se maneja entre todos estos mundos y luego qué es lo que aporta cada mundo. O sea, porque de alguna manera, o sea, yo no sé, o sea, también es un test continuo de lo que el contexto arte puede ofrecer como salida a todo esto. O sea, porque una parte es la vida del artista antes de enseñar un trabajo, ¿no? Que es la más divertida de alguna manera, la de investigación, la de producción, y luego ver en qué queda todo esto. O sea, tú cuando terminas ya y lo pones de alguna manera en un dispositivo para compartir con otras personas, ¿en qué queda? Entonces, no sé, de alguna manera la pelea también es ver hasta qué punto vale nuestro contexto. O sea, porque de alguna manera tampoco igual nos podemos estar rompiendo en la cabeza y trabajando muchísimo, pero luego eso no termina de salir y formar parte de un mundo mayor. Y sobre todo si hablamos de construcción de valores y pensamos en el contexto del arte como un contexto donde se produce valor, se da valor a las cosas, o sea, ¿cuáles son nuestros límites? ¿Cuáles son los confines? O sea, ¿podemos de alguna manera pasar a lo popular? O sea, ¿podemos de alguna manera que…? O sea, no sé, está por hacer. O sea, yo no tengo ni idea de cómo hacerlo todavía. ¿Pero encuentras que puede ser problemático o te ha pasado que de alguna forma crees que, bueno, pues que tu práctica no acaba de encajar en un contexto muy particular como la casa encendida, por ejemplo, ¿qué ocurre con el que llega la casa encendida y ve tu trabajo? Sí, pues, bueno, por ejemplo, aquí en general en Madrid, o sea, yo estoy súper contenta con el tema de públicos comparado con lo que es Medio Oriente y con lo que son otros contextos, ¿no? O sea, porque tú aquí expones en la casa encendida y tienes mil personas que te vienen a ver al día. O sea, y tú accedes a unos públicos que son brutales, ¿no? La exposición en El Ranchito que estuvo tres semanas, no sé si la vieron 15.000 o 20.000 personas. Esos públicos, o sea, son de Madrid. Yo no sé, yo tampoco conozco otros, o sea, no sé qué pasa en Francia ni en Estados Unidos ni nada, pero entonces ahí cuando yo de alguna manera sí que recupero la ilusión de decir, bueno, nuestros contextos también valen porque son unos contextos vivos. O sea, hay un público que está accediendo a eso y sí que nos sirve como un lugar de encuentro. Pero también son contextos problematizantes, es decir, la forma en la que tú quieres expresar una idea cuando llega al espacio del arte se genera un, no sé, se convierte como en arenas movedizas, ya es muy difícil controlar el discurso. Claro, pero eso, o sea, yo creo que pasa en todos los terrenos. Yo cuando estoy en el bar intentando explicarle a un amigo cualquier cosa, hay un nivel de malentendido bastante grande. O eso, y a un académico, ¿no? O sea, yo te pegas ahí ocho años estudiando y haciendo tu tesis, sale el libro fuera y luego, o sea, ¿cómo se accede ese libro? O sea, el problema del malentendido y de ese tipo de problemáticas no es una exclusiva desde el mundo del arte, es del lenguaje el que utilices. Si eres un músico como si, o ya te digo, simplemente estás teniendo una conversación normal. Gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por tu fantástica intervención. Y yo creo que los contextos son problematizantes, pero no están problematizados. Seguimos viviendo de unas herencias de cubo blanco y desde luego, el impacto que a mí me hace tu proyecto de investigación aquí, que yo creo que también es un contexto por esto tanto la moda de la lecture performance, si en el fondo la lecture performance puede ser otra cosa mucho más alambicada, pero también es el hecho de poder acompañar a tu obra y poder de alguna manera mostrarnos cómo te mueves en distintos campos, ¿no? Entonces, yo considero que este espacio post-cubo blanco que quieren decir sigue siendo cubo blanco y es muy complicado, muy complicado el hecho de que tú te puedas sentir colpito, como dicen los italianos, como te puedes sentir aquí viéndote a ti en tu teatro, en tu caja negra, si quieres, ¿no? Haciendo esta performance. Por lo tanto, yo creo que animo a problematizar más el otro espacio. Yo creo que es realmente importante que tengamos estas cuestiones en el blanco y es nuestra responsabilidad y la tasca como artistas de hacerlos en el blanco y también no solo es sobre que hay que hacer el trabajo de la salvación. las cosas que podemos hacer como artistas. Si yo he comparado a esto no a un cubo blanco sino a una caja negra y yo soy espectadora y ella ha hecho una performance, yo también llego by myself por mí misma y mi ejercicio de la imaginación a algo porque soy espectadora sigue habiendo la misma distancia no estamos en un campo de trabajo hay otra distancia distinta en el cubo blanco pero bueno es como si estás en el cine o estás en el teatro yo llego por mí misma pero lo único que digo no significa que quiera negar radicalmente el cubo blanco pero que está poco problematizado sobre todo en el display de este tipo de trabajos creo bueno vamos gracias